Arbolito Arbolito Tú que sabes Los secretos De mi amor Solo Tú fuiste testigo De lo que ella Me juró Cuando Me juró el cariño Diciendo Que era pasión Que yo era el único Dueño Dueño De su corazón Pero Todo era Mentira Me juró Falsoso amor Se burló De mi cariño Como a un niño Me engañó Hoy Te veo Carcomito Todo viejo Y sin perdón Dime Si fuiste vencido Por un ingrato rigor Solo 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 Quiero Ser tu amigo De verdad Compañero De infortunio De mi De mi triste soledad De mi triste soledad Árbol que traza El recuerdo De la infiel De la infiel Que me engañó Solo Tú fuiste testigo De su mentira Pasión Se burló De mi cariño Como a un niño Me engañó Como a un niño Me engañó